Umami es un término proveniente del japonés que quiere decir sabroso, siendo uno de los cinco sabores primarios, junto al dulce, el ácido, el amargo y el salado. Esta palabra se usa para hacer referencia a alimentos sabrosos que dan lugar a un aumento de la salivación, una sensación fisiológica que contribuye al bienestar de las personas y además es un potenciador de las pápilas gustativas. Este sabor se encuentra en una infinidad de alimentos como es el caso de los tomates, las salsas de soja, el jamón serrano o las frutas maduras.